Realmente prefiero jugar al Free Fire. No, pero eso me puede perjudicar por si aún... Ah, eso fue de me chupo un juego. Prefiero jugar al Free Fire al que al PugG Mobile. O sea, el Free Fire me parece un juegazo. O sea, realmente me parece un juegazo el Free Fire. Hoy en día me parece medio fruta con esto que se hacen construcciones. Y me parece paja que estén... Que haya tan... No sé, haya mascotas y todo eso. Pero el Free Fire en su release era un juegazo. Y yo lo jugaba y ya saben que yo hacía directos de Free Fire. Me parece un juegazo el Free Fire. O sea, realmente me pareció un juegazo. Hoy me parece un juego que lo podías correr en un puto Alcatel. Y te ofrecía mucho, boludo. Te ofrecía mucho. Yo me acuerdo que para jugar al Fortnite, cuando me lo descargué, era un problema. Mandaba a tres FPS y jugar a un juego, un Battle Royale decente en un Alcatel era una locura. Free Fire es juegazo. Aunque sé que hoy en día está desprestigiado por la cantidad de ratkis, de youtuber rats y tal. Yo creo que el Free Fire es un juegazo realmente. Real audio.